Que hijos de puta, como pueden hacerle tan complicado, loco. No, no, no... Por qué, por qué... Muy buena gente, como están? Yo soy Don Papa y vamos a estar jugando al Geometry Dash, este juego de mierda que me está frustrando la vida. Y nos hemos quedado en el cuarto nivel, así que vamos a buscarlo. acá está drain out lo dejé como estaba no jugué nada más así que vamos a estar en la misma que antes y ahí vamos ok ok muy bien ya empezamos empezamos bien qué hijo de puta vamos concentración concentración muy bien ahí va no me estás jodiendo no puedo pasar ni nada dale dale ya me acuerdo cómo fue lo bien ahí no da a hijo de puta bien ahí bien ahí y no siento que ha muerto ahí siendo que ha muerto era la vez pasada acuerdo pues hace rato estaba editando él pero para qué miro la cámara hace rato estaba editando el vídeo y justamente no vale ahí está bien bien ahí fin ya vamos más lejos que antes voy a voy que se complica la mierda esta no qué es esto qué es esto no no qué es esta mierda para 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 te pifiste al carajo como que va de cabeza como que vas de cabeza me estás jodiendo bien ahí viene ahí viene ahí viene ahí ahora viene lo jodido me parece no no sé cómo uy dios mío uy bueno 44% estamos estamos a poco vamos llegando un poquito cada vez más lejos hay otra vez lo mismo dios mío que karma que tengo con esa parte es increíble esta coordinación ojo ojo dedo es es re difícil uno dice bueno es re fácil no no es fácil no es fácil boludo no es fácil ahí está bien ok ok ahora viene lo ahora viene lo complicado a la puta que te parió ok de cabeza vamos de cabeza vamos de cabeza vamos de cabeza uy hay porque bien ahí bien ahí bien ahí bien ahí bien ahí de marcelo la puta que te parió bien carajo bien ahora se pone lo complicado Ay dios, hay que saltar ahi, lo bueno de este juego es que sos un hijo de puta, lo bueno de este juego es que cuando lo pasas el nivel, sentís un alivio como decir loco, pase algo dificil de verdad, pero andate la concha de tu madre, vamos eh, ahora nooo la puta que te pario trato de estar lo mas concentrado posi... pero andate la concha de tu madre, es muy dificil este nivel otra vez, otra vez lo mismo, en un clic clara el tema es esta, pero andate la concha de tu madre uy, no pero estoy saltando si veo que el bicho salta, me esta jodiendo nooo que hice estoy mareado, estoy mareado eh, bueno, no se cuantos intentos iba pero los sumare después, pues sin querer lo saque no se que toque ay dios no, no se que toque, estaba mareado y toque algo y lo saque, perdon, me pido mil perdones, mil disculpas bueno, sería el intento, no se, 54 me parece no, no se, no, esperes ah, mira, hay la... me aparece ese cartel de mierda vos me estas jodiendo que hijos de puta que son lo que me hace es que estas en el 90% en el 99% y de repente me aparece ese cartel de mierda que te... ay dios que gente troll, por dios vamos 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 cuadrado hijo de remin puta oh no que no habia pasado ah no que no habia pasado ah 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 hijo de puta ah 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 uy 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 si 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 nooo aah hasta que te pario vamos vamos ya lo tenemos escalado esta parte esta es easy que no no que no 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 me la esperaba no me esperaba eso ni a mi pedo no no me podes poner una nave espacial ahi que hijo de puta ah bueno bueno 68% llegamos esta bien ya estamos de a poco faltan 32 eh dale dale manco hijo de puta ah no metro diez no metro diez no metro diez Ayayayy Puta que te mareo Lo que me costo esa nave, fue increible Que hijos de puta, como pueden hacerlo tan complicado loco. No, 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 por qué, por qué. Bien. Concentración acá. concentración acá no otra vez es lo mismo, el trante del juego es justamente eso hacer todo de vuelta, les juro que les saco unas ganas de vivir a este juego como me la complique pasando por ahí arriba huya huya uff ay dios loco no, no, noventa y un porciento no un 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 ¡SUSCRÍBETE! vamos a hacer así, vamos a ir por acá ¡Uy! No, 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 no ahhh ooooh ahhh ooooh ooooh oooo Es un alivio increíble, es un alivio increíble haber pasado este nivel. 60 veces morí, más las 50 anteriores son 110 veces. Para vos gato, para vos. Allá está el gato. Este gato hijo de puta siempre está durmiendo acá. Ahí está. Para vos. Eh, eh, para vos. Bueno gente, estoy muy alegro. Muy alegro. Muy alegro. Estoy muy alegre que hayamos pasado este nivel. Fue muy pero muy complicado. Ya van a ver las caras que voy a poner en el video. Van a ser increíbles porque... A ver como está. Mi peinado. Mirá como quedé. Estaba bien peinado al principio. Y tanto agarrarme la cabeza y todo. Aparte que tengo el pelo un poco sucio. Pero bueno. Eso no importa. Eso no le importa a ustedes. Que yo tenga el pelo sucio. Que yo tenga el pelo sucio, ¿no? De hecho también tengo... No, no tengo el del archivo. Ok. Vamos a hacer el repaso como hacíamos antes. Drive out 100% completado. Vamos a ver las estadísticas. 139 intentos. Bien. Como previa. Como todos los videos. Vamos a ver el... Este. Que es el... Quinto video. El quinto... El quinto nivel. Base after base. Ok. Vamos a probarlo aunque sea. Como siempre. 5 intentos. Y vemos que... Que onda. Ah, vine. Bueno. Pero... Me cago en la puta madre. ¿Cómo para... A ver? Ah, está. Bien, bien, bien. Bueno. Ok, ok. Ok. Está buena la música. La copa. Y esto en negro... Como que... Está bien. Sí. Parece difícil, pero... ¿O está bien lo mismo? Bueno, dale. Listo. Va, 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 va. Bueno, gente. Otro video más del Geometry Dash. Espero les haya gustado. Ya saben que tienen que dejar... Likes en los otros videos. Para que llegue alguno a los 10. Y hacemos ese reto. Estoy muy emocionado para hacer ese reto. Porque la verdad... Tengo ganas de tomar alcohol. Tengo ganas de jugar al Geometry Dash. Alcoholizado. Sí. Tengo ganas de pasarla mal. Sí. Tengo ganas de morir muchas veces. No. No, porque voy a quedar con un coma alcohólico. Violento. A menos que me quede tirado en el sillón. En la silla todo tirado. Todo doblado. Pero bueno. Ya saben. Si quieren suscribirse al canal. Tienen el link abajo. Si quieren compartir el video. Por favor con sus amigos. En las redes sociales. Y nada. Yo soy Don Papa. Y espero que les haya gustado el video. Nos vemos gente. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.